Música Cerca de San Morondo, Canarias mi tierra amada Con chacaras de la isla, la malagueña de nada Con chacaras y tambores, cheritillas y folías Este es mi pueblo querido, estas son las islas mías Música Mis islas son un mortal, de las entrañas nacidas De lo profundo del mar, y por tus horas vencidas Son siete mis islas siete, y una octava que es graciosa Son flores de mi jardín, esas son mis ocho rosas Son flores de mi jardín, esas son mis ocho rosas Cerca de San Morondo, Canarias mi tierra amada Con chacaras de la isla, la malagueña de nada Con chacaras y tambores, cheritillas y folías Este es mi pueblo querido, estas son las islas mías Música Si me encuentro en tierra extra Y si algo a mi me ocurriera, llévale siempre en mi alma A Canarias por bandera, como se enciende mi pecho Como bella iluminaria, cuando yo puedo gritar Canarias, Canarias, ¡Viva Canarias! ¡Bravo! ¡Qué bonito!